¡Vamos! ¡El carrovija! ¡Agua, ya se está cayendo Ian! Pues tu hermano que se está cayendo Yo soy el asiento ¡Rápido! ¡Se cayó Ian! ¡Mira esta! ¿Otra vez? ¡Ay, mi crudo! ¿Otra vez? ¡Muy, las quito! ¡Quítatelas! ¿Mira qué? ¿Ya? Ahí déjalas ¡Listo, cálido! Agárrate de las orillas ¡Ahí voy! ¡Listo, cálido! ¡Ahí vamos! ¡Listo, cálido! 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 ¡Listo, cálido!